Voy a hablarte hoy de los cinco hábitos de riqueza que cambiarán tu vida. Debes eliminar estos cinco hábitos de pobreza y sustituirlos por estos de riqueza para que tu vida económica empiece a cambiar. Tú piensa que la gente somos criaturas de hábitos, animales de costumbres. Esto lo decía el filósofo oriego Aristóteles. Lo que quiere decir es que una persona, si tiene ciertos hábitos, se va a empobrecer. Pero si tiene otros ciertos hábitos, se va a enriquecer. Así que tenemos que, lo primero de todo, si queremos crear abundancia en nuestras vidas, es empezar a tener hábitos de ricos y eliminar los hábitos de los pobres. Esto es muy, muy, muy importante. Así que, por favor, toma nota de cada una de las cosas que te voy a decir durante este vídeo. Pero antes de empezar con el vídeo, déjame explicarte que quedan las últimas plazas disponibles para el evento intensivo del evento imparable Conmigo en España, que es un evento internacional que vienen personas de todo el mundo. Así que no importa en qué país estés, vente al evento porque es una experiencia súper transformadora. Y además es el único evento de este año que queda y no va a haber evento el año que viene y el año siguiente ya veremos. O sea que es la última oportunidad de vivir uno de estos eventos. Llevo como 11 o 12 años haciendo eventos seguidos. No es que ya digo, ya no voy a hacer nada más, no, no. Le voy a dedicar tiempo a otras cosas de todo lo que estoy haciendo, pero los eventos presenciales el año que viene no van a haber. Con lo cual, si quieres venir al evento, esta es tu última oportunidad. Y quedan las últimas, últimas, últimas entradas disponibles. Así que no te lo puedes perder. Te voy a dejar aquí abajo el enlace a la página web para que entres y puedas adquirir tus entradas. Ahora, ¿cuáles son esos hábitos de ricos? Lo primero que tengo que decirte es que la abundancia llega por unas vías. O sea que el primer hábito de rico, a diferencia de los pobres, es entender que la abundancia llega por unas vías. ¿Y cuáles son esas vías por las cuales llega la abundancia? Toma nota, por favor, de esto. Son los negocios. O sea, la abundancia no llega de dinero que cae del cielo. La abundancia no llega de... No llega... O sea, la abundancia llega a través de los negocios. ¿Cómo? Como trabajador, como emprendedor, como empresario. Pero tienes que dar algo a cambio de ese dinero. Si no se cumple esta regla, es cuando empiezan las maldiciones en la vida, a nivel económico. ¿Por qué? Porque la regla número uno de la abundancia es que el dinero llega por el dar y el recibir, pero en los canales por los cuales llega el dinero, que son los negocios. Si tú eres un trabajador, tú vas a dar hasta aquí y el dinero que puedes ganar es hasta aquí. Si tú eres un emprendedor, tú vas a dar hasta aquí y el dinero que puedes ganar es hasta aquí. Si tú eres un empresario, pues das hasta aquí y puedes dar hasta aquí. En función de lo que tú des y el grado de responsabilidad que tú tengas, en lo que sea que estés dando, siempre y cuando lo que des sea algo que el mercado quiera, porque tú puedes decir, es que yo tengo estabilidad, pero nadie me la quiere pagar. Pues porque la gente no lo quiere. Esa es la magia de la abundancia. Que la gente siempre te va a pagar por aquello que quiere o no quiere. Por ejemplo, ¿cómo creo yo abundancia? Yo tengo una profesión que es ser formador y que enseño espiritualidad, desarrollo personal y negocios o emprendimiento. La gente que contrata mis productos, mis servicios o compra alguno de mis libros, me pagan a cambio de que yo les dé una información que yo tengo y ellos no. Entonces, eso es a través del cual a mí me llega la abundancia en mi vida. ¿Por dónde te está llegando a ti la abundancia en tu vida? Luego me dirás, Lain, y entonces todo lo que explicas de ley de atracción y todo eso y tal, eso funciona el 100% de las veces, pero tú tienes que estar en el canal a través del cual llega la abundancia. ¿Qué quiere decir esto? Si como trabajador tú estás dando hasta aquí, por más que visualices, tú no vas a obtener hasta aquí. Piénsalo, sería injusto si el universo fuera así. Imagínate que yo me estoy involucrando trabajando 14 horas al día de lunes a domingo en los últimos 10 años, y que una persona que quiere trabajar 8 horas al día de lunes a viernes y tener fines de semana libres y vacaciones y todo eso y tal, gane lo mismo que yo. No sería justo. Y el universo es justo. Entonces, primera norma. Los ricos, la primera norma, y estos hábitos de riqueza, vas a ver que la mayoría son de pensar. Por eso Napoleón Gil dijo, piense y hágase rico. Vale. Entonces, primer hábito de riqueza. Aprende a pensar como rico. Los ricos saben que el dinero llega a través de los negocios. Los pobres creen que el dinero llega a través de loterías, de suerte o de herencias de un tío que no conocías y que llega tan... Esa es la estrategia de los pobres. Pero los ricos, en cambio, saben que el dinero llega a través de los negocios y que tú puedes participar de un negocio como trabajador, como emprendedor, como empresario, y que cuanto más te involucres, más dinero vas a ganar. ¿Esto lo tienes claro? Entonces, primera norma. Aprende cuál es el canal por el cual llega el dinero. Y luego, si visualizas, y te lo crees, y cambias el sistema de creencias, dentro de ese canal expandirás al máximo hasta donde puedes llegar. Si el tope de una persona que es trabajador es hasta aquí, mediante todas esas técnicas puedes acceder a tu tope máximo, pero no puedes acceder aquí, porque entonces sería un universo injusto. ¿Lo entiendes? Entonces, y tenemos que verlo así, porque mucha gente, cuando la gente gana mucho dinero, aparecen las envidias. La gente trata de atacar al que gana mucho dinero y le va muy bien la vida, y todos esos envidiosos tratando de destruir al que le va muy bien. Porque ellos envidian el resultado, pero no envidian el proceso. Toda persona que le va mucho mejor que a ti la vida, te lo prometo, y revísalo, es que se lo ha currado 50.000 millones veces más que tú en ese canal. Y ahí es donde llegan las incongruencias, porque dices, no, es que yo soy muy buena persona, pero no tengo dinero, ya, pero es que en el mundo de los negocios, ¿cómo te has involucrado? Si tú simplemente has querido, no tienes ninguna habilidad que te haya costado ganarla a base de esfuerzo, de dedicación, de estudio, de inversión económica, de todo eso, de tiempo, y tienes una habilidad que tiene cualquiera, y entonces accedes a un puesto de trabajo que puede tener cualquiera, claro, vas a ganar lo que puede ganar cualquiera, pero no más. Pero es que tampoco te lo has trabajado más. Otra cosa es que en ese trabajo trabajes muy duro, pero el precio del mercado en ese trabajo es el que es. ¿Lo entendéis esto? Es muy importante, ¿vale? Porque no podemos obviar que mucha gente solamente piensa en las leyes metafísicas, pero las leyes físicas están en armonía con las leyes metafísicas. Recordad que la tabla esmeralda de Hermes Trimegisto de Nob dijo, como es arriba, es abajo, pero también dijo, como es abajo, es arriba. O sea, que tenemos que unir las dos, dijo Jesús de Nazaret, ¿no? Los principios metafísicos y los principios físicos. Muy, muy importante esto. Segunda regla, tienes que eliminar el hábito de ver televisión, ver información, ver medios y todo eso. ¿Por qué? Porque todo eso solamente te programa, por eso se llama un programa de televisión, para la negatividad. O sea, una cosa es que tú veas un programa de televisión de entretenimiento, que sea, va, mira, es mi hora de entretenimiento del día, estoy media horita viendo este programa. Perfecto. Pero todo lo que sea ver negatividad, las desgracias que pasan en el mundo o que se las inventan, las negatividades, la distorsión que te ponen ahí, todo eso te está quitando foco de tu dinero. Te está quitando foco de tu abundancia, de lo que tú quieres crear realmente en la vida. Por eso hay un dicho que dice, los pobres tienen, los ricos tienen grandes bibliotecas, los pobres tienen grandes televisores. Si te fijas, Lamborghini no hace anuncios en televisión. ¿Por qué? Porque la gente que puede comprar un Lamborghini no ve la televisión. ¿Y por qué no ve la televisión? ¿Y por qué se puede comprar un Lamborghini por no ver la televisión? No es porque no veo la televisión y entonces me voy a la vida contemplativa. No es porque todas esas horas que una persona normal está viendo televisión, el que se puede comprar un Lamborghini está trabajando en volverse el mejor en lo que hace. Y si te vuelves el mejor en lo que haces, vas a cobrar más que el promedio dentro de eso que haces. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Sustituir el entretenimiento por entrenamiento. La distracción por formación. De hecho, en la propia palabra negocio ya lo dice, negar el ocio. Toda la gente yo súper exitosa que he conocido, todos, son personas que estudian mucho sobre su temática. Trabajan más duro que los demás. Son personas muy trabajadoras. Y me dirás, la India, pero es que hay personas que son muy trabajadoras, pero no ganan mucho dinero. Y esa es la tercera norma, el tercer hábito de pensamiento que te quiero cambiar. La gente pobre cree que se les paga por esfuerzo y horas de trabajo. En cambio, el rico sabe que el esfuerzo y las horas de trabajo son relevantes, pero no es lo determinante. Lo que realmente va a hacer que tú ganes mucho dinero es aportar el máximo valor al máximo número de personas en el mercado. El máximo valor al máximo número de personas en el mercado. ¿Qué significa aportar valor? Significa que estás aportando un servicio, que puede ser tu propio trabajo o un producto, vender un producto, que mucha gente quiere, pero que se lo haces llegar al máximo número de personas posibles y que realmente ese producto o ese servicio está a la altura de lo que espera la gente de todo eso. Entonces, todo el mundo te lo va a comprar o todo el mundo te va a querer contratar. Entonces, hay que aprender esas normas de la abundancia también, ¿vale? Pero básicamente entiende que la riqueza no se crea por trabajo duro, por esfuerzo y por horas, sino por inteligencia. Por eso, Napoleón Gil, en su libro Piense y hágase rico, una persona normal que no está iniciada en todos estos conocimientos, ve, piense y hágase rico y dice, ah, eso es un libro de autoayuda, eso son tonterías, no vale para nada. Porque se cree que lo que está diciendo es que tú piensas que eres rico y te vuelves rico. No, lo que te está diciendo es que aprender a pensar correctamente es lo que te va a volver rico. De hecho, en la Biblia, por ejemplo, si tú estudias el rey Salomón, que son personajes históricos que se sabe que existieron de verdad, el rey Salomón era el hombre más rico y también el más sabio de la Biblia. ¿Y qué decía el rey Salomón cuando Dios se le, dice la Biblia, que el rey Salomón se le presentó Dios, ¿no? Y le dijo, pídeme lo que quieras. Y el rey Salomón no le pidió dinero. ¿Sabes qué le pidió? Sabiduría. Porque con la sabiduría construyó su dinero. Con la sabiduría es que construyes el dinero. El dinero no se construye con dinero. Ese es el cuarto hábito que tienes que entender. El dinero no, o sea, el dinero no se crea con dinero. El dinero se crea con sabiduría. Es decir, aprendiendo a saber cómo se genera el dinero. El dinero no se crea. No se crea con dinero. La gente dice, es que no puedo empezar mi negocio, es que no puedo hacer mi pasión y tal porque no tengo dinero. No necesitas para iniciar recursos externos. Todo el mundo hemos empezado desde cero. Cuando yo empecé, empecé desde cero. Mis padres no me podían ayudar. Al contrario, mi objetivo era poder ayudar a mis padres gracias a mi emprendimiento. Y gracias a poder ganar mucho dinero para poder ayudarlos. Ya os he explicado muchas veces que mi objetivo número uno en la vida cuando empezaba con todo esto era dedicarme a mi pasión, volverme el número uno, porque yo sabía que si me volvía el número uno, me volvería multimillonario. Para poder ayudar a mis padres y que no tuvieran problemas económicos nunca más, poderles comprar la casa de sus sueños y hacer que tuvieran una vejez espectacular. Porque ellos se habían encargado de intentar que yo tuviera una infancia espectacular y la tuve en muchos aspectos. Pero quería devolverles ese favor, ¿vale? O sea que, entender que el dinero no se crea con dinero, se crea con sabiduría, ¿vale? La sabiduría es la parte más importante del proceso. Aprender sobre el dinero, aprender cómo se genera dinero, aprender sobre el dinero y aprender la mentalidad que hará que tú generes más dinero. Que no solamente es aprender sobre cómo funciona el dinero, sino también crear una mentalidad imparable. Que haga que tú puedas ganar cualquier tipo de dinero que tú te pongas como objetivo. El quinto hábito es aprender a no limitarte. O sea, una de las cosas que me enseñaron mis mentores millonarios nada más empezar es no poner límite a tus ingresos. No pongas límite a tus ingresos. Entonces, ¿qué es lo que hace una persona pobre cuando solo busca un trabajo estable, que no tenga mucha responsabilidad y que no tal? Claro, ahí estás protegido. No vas a tener envidiosos que te quieran atacar y te quieran intentar destruir. No vas a tener gente que ponga chismes y bulos sobre ti. Ya sabes a qué me refiero. No te va a pasar nada de eso. Pero vas a estar sufriendo de pobreza. Porque le has puesto un límite a tu ingreso. Cuando tú no quieres ese grado de responsabilidad y solo quieres ser un trabajador raso, tu límite de ingreso está aquí. En cambio, cuando tú emprendes en algo que ames, te vuelves el mejor del mundo, le dedicas más horas del mundo, el límite es el cielo. Dependiendo del negocio que tengas, sí que habrá más límite u otro, ¿no? O sea, pero siempre si te vuelves el mejor no vas a tener el límite que tiene un trabajador, que este es el sueldo de lo que cobra en el mercado este tipo de trabajadores y ya puedes visualizar lo que quieras. No te va a llegar más porque no estás aportando más. ¿Entendéis? Entonces, eso es muy, 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 muy importante. Por favor, vuelve a ver este vídeo, repásalo las veces que haga falta y empieza a pensar sobre la información que te estoy dando. Porque pensar es la única manera de crear abundancia. Pensar correctamente y aprender a pensar cómo lo hacen las personas ricas y exitosas en el mundo. Así que, espero haberte inspirado mucho. Recuerda, te espero en el evento. Es la última oportunidad. Si no, probablemente no vayas a vivir este evento. Llevo 12 años haciéndolo y es una experiencia única, espectacular. No te la puedes perder. ¿Vale? Única, espectacular. No te la puedes perder. Nos vemos en el evento. Te voy a dejar aquí abajo el enlace a la página web. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Suscríbete y te voy a dejar ahora un vídeo del evento para que veas lo que vamos a vivir. Que nada, queda un mes, ¿vale? O sea, que dentro de un mes vas a estar ahí y vas a poder experimentar todo eso. Para mí, y me emociono, es como volver a nacer. Tienes un cambio brutal en tu vida. Que realmente, si hacemos todo lo que él dice, las manifestaciones se dan. Venir a un sitio donde hay 1.400 ovejas negras es realmente inspirador. Que es único. No hay alguien como la IN. Llega mucha fuerza y mucha energía. En los libros vas a tener una base, tienes la teoría. Pero lo que yo he vivido este fin de semana en el evento es brutal. Te hace ver tu realidad, te hace despertar. Ni en ningún evento, ni en una mentoría, ni con otro mentor. O sea, lo que he vivido aquí, no lo he vivido en otro sitio. Trabajar con un tema de personalidad, con mentalidad. Lo de estos dos días es indescriptible. Tener el control acá y acá. Intensivo, o sea, te huela la cabeza. Es lo máximo que he vivido en mi vida.